Está del otro lado Tomás Botari, ex futbolista de Quilmes. ¿Está bien si digo esto? Tomi, ¿cómo estás? FM Sur, te saludamos. El turco llaman, Gonzalo Figueroa, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Buenas tardes, turco, Gonzalo. Sí, sí, ya está. Ya hoy leí todos los papeles. Firmé la recepción con Quilmes y ya firmé el contrato allá con la UAY. Te vas libre de Quilmes. ¿Qué se siente? Y te lo consulto sabiendo que tenés Popular de Quilmes, tenés Indio Gómez, tenés Predio, tenés Estadio Centenario, tenés momentos difíciles, tenés momentos en los cuales Quilmes también anduvo bien. Le digo, toda esta mezcla de sensaciones, esto quería decir, hoy, cuando firmaste la rescisión, ¿qué te generaron? Sí, a ver, no sé si es que se sienten, obvio que sí se sienten, se pasan mil cosas, ¿no? Por la cabeza de uno, por todo lo que vivió, por todo lo que pasó, pero capaz más de sentimiento, no sé, vendrá después, te puedo decir que sí, un poco de sorpresa, ¿no? Me tomó un poco capaz por sorpresa, pero bueno, nada, ya está, esto es así, son cosas que pasan y así es el fútbol y nada, por suerte pude conseguir un nuevo club que estoy muy ilusionado, muy entusiasmado con este nuevo proyecto y nada, meterle con todo ahí. ¿Por qué te vas de Quilmes? ¿Qué sensación te deja tu salida? ¿Por qué te vas? Sinceramente no, a ver, no sé, supuestamente creo que con lo que yo hablé y bueno, hablé con el técnico, es una decisión futbolística del cuerpo técnico consensuada con la dirigencia y nada, me parece perfecto. A ver, el club capaz que estaba buscando otra cosa y es súper entendible, como te digo, esto es fútbol, pero bueno, como te decía antes, me sorprendió porque, nada, me sentí parte del plantel, estuve creo que todos los partidos convocados, pero bueno, nada, es entendible y esto continúa, es así y yo la verdad que respeto la decisión tomada. Está muy bien. Ahora, contame, Tommy, o contale a la gente por ahí, ¿qué sentís o qué pasó desde aquel momento en que Mario te dijo, quedate, voy a tener en cuenta, me gusta lo tuyo, a este tramo final donde te corren o salís del plantel y a mí que es lo que más me preocupa o lo que más me ha disgustado, si se quiere y lo digo en voz alta y lo dije cuando no estabas al aire, lo digo ahora que estás al aire, el tratamiento que tuvo, la salida, eso de la tarea contraturno sin estar en contacto con el plantel, ¿sentís que pasó algo? ¿sentís que se rompió algo con alguien como para que la salida sea de esta manera? Y por otro lado, ¿sentías en el día a día que estabas lejos de cumplir con los pedidos de Siacua? Porque en aquel momento Siacua pidió para que te quedes. Sí, a ver, sinceramente no pasó absolutamente nada, bueno, ustedes me conocen, saben cómo soy como persona, como chico, la verdad que creo que... Yo lo tengo muy claro, quedate tranquilo que nosotros lo tenemos muy claro. Gracias a Dios, tengo una educación que me sirve para la vida y le agradezco a mis padres, pero no pasó absolutamente nada, es más, el día que a mí Mario me comunica esto, nos pegamos un abrazo muy fraternal por decirte y me dijo que me iba a colaborar con lo que necesite, que me iba a recomendar y bueno, al día siguiente me llamaron de parte de él, así que por ese lado me sacó el sombrero, creo que hasta incluso me ayudó, pero no pasó nada, creo que es más una decisión, como te decía antes, futbolística, si se quiere decir, y bueno, no, la realidad es que no pasó absolutamente nada. Y bueno, después con respecto al otro, eso sí capaz me afectó un poco, el entrenar separado del plantel, creo que capaz no me lo merecía, pero bueno, son cosas como te decía al principio, esto es así y no podés decir nada, yo tenía que seguir entrenando para mantenerlo en forma y cumplí y nada. Hablé con varios chicos que pasaron por esa situación y me dieron su apoyo, me dijeron que sí, que iba a solucionar todo, pero bueno, sí, si no te voy a mentir que eso capaz fue lo que más me dolió por ser capaz de ser un chico del club, que no tenía problemas con nadie, y bueno, nada, creo que no hubiese pasado que entrene tres o cuatro días más con el resto del plantel. ¿Entendés que eso sí puede no ser decisión de Mario, el hecho de entrenar contra turno? Y a ver, Gonzalo, la verdad que no sabría decir de quién viene la orden, tampoco me quiero meter en ese terreno, pero como te digo, yo con Mario tengo palabras de agradecimiento, porque me dijo o me quiso para un plantel que armó el que es muy competitivo y capaz que estos seis meses que pasaron me dio que tuve un bajón o no le rendí o no cumplí sus expectativas y yo respeto y entiendo su decisión. Ahora, Tommy, contame, en esta respuesta me parece que hay bastante de claridad, pero la pregunta es, cuando se acercaba a este tramo del torneo, uno vislumbra futbolistas que empiezan a no clasificar, jugadores que no están nunca, y uno casi que iba imaginando esa lista de jugadores prescindibles o que por ahí no iban a ser tenidos en cuenta, yo particularmente no te imaginaba en esa lista. Ahora, vos desde adentro, tres semanas atrás, ¿sentías que podías estar en esa nómina? No, sinceramente no me lo imaginaba, pero bueno, ya la última semana, los últimos entrenamientos, sí estaba entrenando un poco más diferenciado y la última semana te podría decir que más o menos capaz me la veía venir, pero si me decís tres semanas antes, no, aparte como te dije al principio, siempre estuve convocado o estuve ahí o jugaba, pero no me lo esperaba tres semanas antes, sí, la última semana sí, capaz te digo que sí, porque estaba entrenando un poco ya al margen, pero bueno, como decís vos y como te dije al principio, me tomó medio de sorpresa. Está bien. ¿Estás para una picante? Que te pregunte una picante y que me contestes o que me gambetees. No, te voy a gambetear seguro, voy a intentar gambetear, pero pregunta... La única, sí, fuera de lo común, ¿eh? ¿El antecedente cuando viniste con Flandria crees que puede tener algo que ver? No, no sabría decirte, creo que eso ya quedó en el pasado, o sea, fue algo que pasó, un tema entre clubes que yo no traté de mantenerme al margen, eso era algo que tenían que arreglar entre Flandria y Quilmes y yo, viste, traté de meterme lo menos posible, pero no creo que eso haya influido. La realidad es que vos vas a seguir siendo hincha de Quilmes toda la vida, ¿no? Digo, y te vas a ir a jugar a la guay, ¿te vas con algún sentimiento o algún resentimiento? O qué sé yo, capaz que dentro de poco te vemos otra vez en el Estadio Centenario si te dan los tiempos, y ahora vamos a hablar de lo que viene, que es la guay. No, no, resentimiento, no, al contrario, soy, sinceramente soy un eterno agradecido al club porque me formó, me dio la posibilidad de debutar en primera, tuve la posibilidad de jugar en el club de mis sueños, en el que soy hincha, y eso ya, bueno, hoy por hoy queda en el pasado, me di, por decir así, y como decimos ahora la familia, me dio un gran gusto, cumplí un gran sueño, y nada, esto es así, el fútbol continúa y ahora estoy metido, enfocado en el nuevo club, en el nuevo proyecto, y a su vez es un gran desafío el que asumí, y nada, a tomarlo con responsabilidad. No me doy con resentimiento para nada, al revés. El lunes, si puedo, si me dan los horarios, hasta incluso los quería ir a ver a la cancha, se rey está a los chicos, así que no, para nada. Nombraste en más de una oportunidad a la familia, y sabemos lo que significa para vos, tu familia. Has hablado a lo largo de la nota de ya concentrar atención en la Guayurquiza, pero independientemente de esas dos cosas, contame cómo viven ellos tu salida del club, porque tu familia es muy fuerte para vos, y en tu familia también está todo el sentimiento ese de Quilmes que vos tenés. ¿Cómo fuiste llevando eso que para vos en algún momento era una frustración, que hoy es mirar para adelante y darle con todo en otro club? ¿Cómo conviviste con eso, con tu familia? No, obvio que es duro, Turco, para uno, más que nada para los padres, porque, bueno, mis viejos siempre soñaron con que yo juegue acá, se cumplió, se dio, les gusta ir a la cancha, ver más ahí adentro, es algo único, pero bueno, hoy por hoy ya, también yo estoy más grande, creo que ya cambió, no es lo mismo que cuando me fui en el 2021 ya para Flandre, que era diferente, así que, nada, obvio que duele, pero esto te tenés que reponer y seguir porque continúa. Tal cual. Ahora ya, para el día del padre, le voy a regalar la camiseta de la guay a mi viejo y me van a tener que venir a ver ahí. Está muy bien. Bueno, por supuesto que cuando uno decide ser futbolista profesional, pasan estas cosas. Primero pasan los isabores. Una vez el Chapo Ubraña dijo que son muchos más los momentos, el fútbol tiene muchos más momentos de tristeza que de alegrías. Pero por otro lado, está bien esta mirada porque vos tenés que vivir del fútbol, decidiste vivir del fútbol, sos futbolista profesional y es fuerte el sentimiento de jugar con la camiseta que uno ama. Pero aunque suene egoísta lo que voy a decirte, primero está tu carrera como profesional y vos tenés que desarrollarla durante el mayor tiempo posible y de la mejor manera que vos puedas hacerlo. Y si en este caso es la guay Urquiza, con una categoría menor a la que estás jugando, quizá mañana el estar hoy en la guay sea el trampolín para volver por ahí a esta categoría o a cualquier otra. Pero, insisto, lo importante es tu sentido del profesionalismo. Sos futbolista profesional y tenés que manejarte como tal, más allá de ese costado sentimental que te entendemos. Sí, sí, eso es la realidad y es también lo que me llevó a mí estar hoy por hoy en Quilmes estos seis meses. Porque, bueno, creo que a principio de año también decidí con el corazón, es la realidad, decidí quedarme acá. Obviamente que también Mario me convenció, pero bueno, como se sabe, tenía una propuesta interesante allá de otro club y sin embargo me quise quedar a pelearla acá porque volvía yo, bueno, volvía de Flandria y quería estar en el club. Cuando volví al club, uno vuelve con la esperanza de jugar y bueno, no se dio, pero esto, como decís vos, es la carrera de uno mismo y tiene que seguir y seguir y no bajar los brazos. ¿Te arrepentiste en este tiempo de no haber ido, no lo querés decir, no lo decimos, a ese club? Porque es un club de la categoría y hasta inclusive entiendo, esto no sé, pero por lo que pude averiguar hasta te pagaba mucho mejor y sin embargo decidiste quedarte en Quilmes. Sí, sí, bueno, por eso, eso es al margen creo yo, pero sí, decidí quedarme acá porque como te decía, tenía muchas ganas de jugar acá, volví al club y es como que me volví a enamorar, viste, estar acá en el club, también los chicos, viste, que son amigos de uno, incluye, volví a estar con mis compañeros, mis amigos que también me críe acá, así que bueno, nada, pero no me arrepiento para nada, estoy contento de haber estado acá y creo que también aprendí, me serví, sumé conceptos nuevos que me inculcó el cuerpo técnico y bueno, nada, servirá como experiencia para el día de mañana. Bueno, el mejor de los éxitos porque además entiendo que el técnico de la Guay, que es un conocido de la casa, Fabián Liza, te quería, quería que estés y esto es muy importante para la carrera de un futbolista, ¿no? Sí, la verdad que sí, tomé la decisión de sobre todo bajar de categoría y venir a jugar acá, bueno, primero porque es un club que está muy bien, que está muy ordenado, hablé con mucha gente y todos me lo recomendaron y bueno, también influyó mucho Fabián, creo que hizo mucha fuerza para que yo pueda llegar al club y eso a uno lo pone muy contento, viste, lo motiva y nada, era una oportunidad que no quería desaprovechar y nada, meterle con todo acá para conseguir, si Dios quiere, el ascenso con la web. ¿Te vas soñando con un regreso? No. Tal vez no en el corto plazo, ¿no? Digo, a lo largo de tu carrera. Me voy pensando, me voy pensando en la guay y en que tengo un gran desafío por delante y que tengo que estos seis meses hacerlo mejor para que el club crezca y nada, me voy pensando en mi nuevo club y el día de mañana veremos cómo se va dando mi carrera. Tommy, muchísimas gracias, gracias por charlar con nosotros, el mayor de los éxitos en la guay, saludo a la familia, decirle a Pancho que ajuste un poco el lápiz y saludo a la familia y, bueno, el mejor de los éxitos allí en la guay, Urquiza, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias por el llamado y por el lugar. Un saludo a los dos y lo mejor. Chau, Tommy, un abrazo a la andote. Chau, Tommy, un abrazo a la y 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 Gracias.